muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como están espero que estén muy pero muy bien hoy salieron las nuevas cartas tenemos jugadores muy chetados como en el caso de leo mexi di maría y veremos si a futuro vamos mejorando el full argentina tenemos un full argentina que hay que mejorar con las nuevas cartas como en el caso del fideo di maría messi por ahí también la autor martínez rodrigo de paul veremos si a futuro mejoramos este full argentina que tenemos unos par de millones para ir mejorando también les quiero avisar que la cuenta se encuentra en venta si alguien quiere comprar la cuenta me hablan por twitter y me dicen una oferta porque ando vendiendo mi cuenta vamos a venirnos al mercado y vamos a buscar a van persi porque si hoy vamos a probar esta carta y veremos qué tal va un papel sí que en el mercado vale 94 millones de monedas está carísimo vale muy caro y se dice que esta carta se va a llegar totalmente gratis 5 mejor dicho 4 de pierna mala 4 de skill para van persis refuerzo de punta miremos esa potencia de tiro miremos los números van persis que no están nada mal pero me sorprende la potencia de tiro bastante potencia números chetados para van persis vale la pena comprarlo hoy en día en el mercado y la verdad y no no vale la pena comprar a van persis como tampoco en el caso amane y tampoco a de link recordemos que se dice que los cálculos mucha gente dice que los cálculos que dan se puede sacar a van persis totalmente gratis así que por el momento no vale la pena comprarlo quizás vale la pena esperar un poquito más a que su valor baje si vamos por el camino claramente por este camino van persis puede llegar a ser totalmente gratis un 107 icono de evento la verdad que no viene nada mal y encima las estadísticas de van persis son muy pero muy buenas es una carta chetada un delantero que pinta bien un delantero que responde muy bien a la hora de jugar y lo vamos a ver por acá en rango número 30 vamos a la cuenta de xavi ser ayer estuvimos jugando y así nos fue cinco victorias consecutivas utilizando a van persis la verdad que la carta rindió muy pero muy bien equipazo que se trae xavi ser por acá encontramos a van persis rango número 30 112 en grl 163 67 mejor hecho en tiro 143 en regates potencia en potencia de tiro casi 190 en potencia de tiro 189 en potencia de tiro para van persis siendo hoy en día de los jugadores que mejor potencia de tiro tiene 180 es una locura buenos números en regates muy buenos números también en agilidad control de balón buena fuerza cabezazos una locura los números en cabezazos también tiene muchísimo van persis es una carta que está picado quizás no es un delantero muy pero muy rápido tiene buenos números más que nada en el tiro vemos un tiro brutal 167 en tiros para van persis y veremos qué tal nos va pero también si en este vídeo llegamos mínimo a los 500 me gusta subo la review de vercan rango número 30 este vercan mco que te puede salir totalmente gratis saben que vercan es una carta que puede pueden conseguirlo gratis solamente depende de la suerte obviamente necesitamos tener muchísima suerte para que nos salga vercan y hoy con las nuevas cartas también va a depender mucho de la suerte un bar can 114 500 me gusta y subimos la review de este vercan vamos con los partidos en el cara pero su cara vamos a ver cómo nos fue con van persis con la cuenta de sabixer por acá veníamos ganando 1 a 0 salíamos jugando con google y google y cabría a juego para van persis que se escapaba de la marca van persis nadie lo paraba hacíamos un amago tiro abierto y van persis que metía el 1 a c mejor dicho 2 a 0 en el marcador y el rival que constantemente y nos mandaba manito abajo primer tiempo 2 a 0 y el rival que se iba a ir del partido este rival se iba a ir así que pasamos por acá siguiente partido frank y de john cabría juego para veis equipazo que se trae sabixer con ese bes y con opray para google google y que encontraba van persis que se iba con este amago de tiro finalizamos muy bien la jugada y poníamos el 1 a 0 en el marcador minuto 89 ya empezamos ganando 1 a 0 con van persis muy buen regate muy buenos amagos es lo que hace van persis por acá google y cabría juan juego para des des que encontraban para y saliera marca vier un día bastante lento aprovechamos el tacón a tacón de van persis poníamos el 2 a 0 doblete para van persis en este partido minuto 67 2 a 0 y el cuenta con atacón de van persis y luego la definición con la pierna mala bien van persis siguiente jugada por acá minuto 32 del primer tiempo van persis que salía a la marca por acá salíamos con van persis salía a google y también public que se iba de los marcadores pase para veces que metía pase nuevamente para google google y que encontraba van parece van parece que se iba de la marca de jaque mi jaque mi que no podía tampoco podían los defensores y poníamos el 1 a 0 en el marcador minuto 38 ya empezamos ganando buen gol de van persis prácticamente regateando a los defensores y una carta que se nota muy buen tiro una carta regateadora muy buen ritmo también a pesar de no tener quizás en los mejores números en velocidad van persis rinde bien pase para mané mané que por acá mané por allá pase para van persis viene van persis y claramente sí 1 a 0 minuto 79 otro golcito de van persis en este partido para abrir el marcador y llevarnos otra victoria claramente que sí porque este partido iba a ser victoria buena jugada de mané y van persis que no perdonaba pero íbamos a tener tiempo para más porque al minuto 86 van persis que hacía en la jugada se iba de la marca de bandai también se iba de la marca de los defensores pero no podía de la marca de google pero la jugada que continuaba por acá ves que trataba de armar quizás la jugada para encontrar a van persis totalmente desmarcado ves que se mandaba jugadón ves pase para frank y john este van persis y van persis a mago de tiro y sí claro que sí 2 a 0 doblete nuevamente habíamos hecho una buena jugada pero no quizás no logramos terminarla bien porque culip había aparecido pero nuevamente fuimos tejiendo en la jugada hasta encontrar el pase a van persis siguiente jugada ojo al rival que tenía una chance de gol clarísima tenía por ahí y pero des le decía que no el man a mano y culibali que recuperaba perrkan que metía este pase filtrado para van persis a las espaldas de culibali y van persis que no perdonaba poníamos el 1 a 1 en el marcador buena quizás muy buena jugada que se mandó el rival pero desde que estaba bien ubicado en defensa y gracias quizás al despeje de des logramos meter el empate 1 a 1 en este partido siguiente jugada veníamos perdiendo 2 a 1 jorginho 10 por acá pase para vez vez que se iba ves que encontraban persis van persis que va por acá que va por allá culibali se da marca y van persis que tenía la chance de gol el rival que despejaba nuevamente el balón nos quedaba a nosotros y nuevamente armamos otra vez la jugada van persis otra vez y culibali en esta ocasión culibali no iba a poder hacer nada porque ahora sí nos había quizás negado el gol culibali en la jugada anterior y ahora metíamos el empate 2 a 2 y nuevamente van persis con algún que otro golcito ojo jugada despejamos un poquito random hay un error y van persis que aprovechaba van persis que se iba por acá van para así que va por allá nadie lo paraba y poníamos el 1 a 0 despeje random sin querer había apretado el botón de tiro en mi del lado de mi cancha así que claramente fue un despeje totalmente random pero de todas maneras llegamos al gol con van persis ojo culibali bien parado en defensa pase para vercam vercam para frankie de suerte honestamente pase filtrado para van persis y culibali otra vez culibali nada iba a poder hacer con los regates de van persis y este que metía doblete nuevamente y además por el momento nos estábamos llevando la victoria 2 a 1 siguiente rival que nos íbamos a enfrentar porque si van persis otra vez iba a aparecer segundo tiempo por acá ves que combinaba para vercam pase que salía de suerte nuevamente test para van persis van persis por acá van persis por allá buenos amados y de cara por tería esta carta no perdona poníamos el 2 a 0 minuto 50 y nos íbamos a llevar la victoria jugando de visitante jugando con el pino en contra buen amago de tiro también otro amago por ahí que hacíamos doble amago con van persis y este que metía otro golcito por acá último gol de van persis que vamos a meter salía a la marca garek bay garek bay que no iba a poder último gol porque si este va a ser el último gol de van persis y cerramos con este golazo prácticamente golazo van persis poniendo el culito los defensores no lo no le pegan sacar el balón y abriamos el marcador 1 a 0 y este iba a ser el último gol de van persis que íbamos a meter y claramente hay que decir qué tal me pareció la carta 10 de 10 este van persis muy chetado se nota muchísimo su potencia tiro su finalización es una carta muy fuerte buenos regates así que se lleva un 10 de 10 si te vas por el camino de van persis claramente va a ser una carta que te va a rendir muy pero muy bien y es una carta que vale la pena meter en el equipo gente espero que les haya gustado la review de van persis si es así los invito a dejar su me gusta a suscribirse al canal si no lo están y de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima